En la pista, lote número 116, son dos machos de levante, el peso total para ellos es de 440 kilos, el peso promedio para cada uno es de 220 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 11 y 38 de la mañana. Lote número 116.